qué tal amigos bienvenidos en el tutorial de hoy les traigo una página que está loca ya van a saber por qué estás loca en la cual podemos ganar dinero en paypal incluso también podemos cobrar por ahí bien el mínimo de pagos de tan solo un dólar y es una plataforma nueva que traigo al canal así que si te interesa más información como siempre quédate hasta el final de este vídeo antes no olvides como siempre suscribirte al canal si aún no lo estás y recuerda que tenemos un grupo en telegram por si quieres unirte y así nunca perderte de todo el nuevo contenido pruebas de pago noticias si hacemos un sorteo de vez en cuando etcétera etcétera bien amigos tisho esto vamos a hablar hoy de la página que tenemos en pantalla y como les dije está loca porque se llama locura de frases que tiene que ver el título o el nombre de la página con la página no tengo idea pero lo pusieron así vale y bien dice acá que podemos generar dinero con locura de frases podrá ganar dinero de manera ilimitada y lo mejor de todo súper rápido ya está en toda la interfaz de la plataforma acá pues nos dice que podemos invitar amigos visitar y ganar mirar y ganar vuela bueno esto básicamente es el home de la plataforma ya ya continuamos y bueno lo como siempre lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta para eso ya saben que en el primer comentario comentario fijado de este vídeo les dejo el link de registro y si dan clic los va a llevar directamente hasta el formulario de registro acá como pueden ver dice el nombre completo pueden colocar su nombre y apellido se crean un nombre de usuario colocan su correo electrónico si van a cobrar por paypal les recomiendo que coloquen el mismo confirman su correo electrónico se crean una contraseña y acá aparece mi código de invitación es importante que lo dejen porque así van a comenzar con 25 puntos ya si no ponen ningún código pues van a comenzar en cero y luego le dan en registrarse a mí no me mandaron mail de confirmación de todas formas revisen su correo y luego inician sesión o iniciar sesión en este caso coloco mi usuario contraseña y clic nuevamente en iniciar sesión bien acá ya estamos dentro de nuestro tablero o dashboard de la plataforma como pueden ver este de una cuenta totalmente nueva acá podemos ver los puntos actuales son 25 y bien cuáles son las tareas que tenemos para realizar para eso mira tenemos acá uno dos tres cuatro tipos de tareas que podemos ir realizando a diario la primera es esta registro diario en 30 puntos esta es una tarea que puede realizar cada 24 horas simplemente le das clic acá y dice registro diario obtendrás esta recompensa diariamente entonces inicia sesión diariamente para obtener esta recompensa le hacen proceder y acá dice dice que luego a créditos supongo que me acreditaron ya los puntos le damos en ok la máquina está cargando y como pueden ver ya tengo 55 puntos ya casi de simple como pueden ver en 24 horas más pues se reinicia esto y puedo reclamar nuevamente otros 30 puntos bien esa es la primera opción para ir sumando la segunda la tenemos acá y dice visita y gana si damos un clic nos va a llevar directamente hasta esta sección donde lo único que tenemos que hacer es visitar algunos sitios por unos segundos y nos van a dar los puntos que indican en este caso serían cinco puntos como se aceptó pues clic en el anuncio por así decirlo y como puedes ver acá ya hay un contador de 60 segundos no puedo cerrar la página por así si no la pestaña está hasta que el contador llegue a cero ya si no los puntos no se acredita así que simplemente a esperar dentro de la página los segundos y luego puedes cerrar las voy a pausar para no perder tanto tiempo y seguimos bien un segundo y como pueden ver cinco puntos acreditados válidos sin traste al anunciar ok ahora sí podemos cerrar eso y bien nos lleva directamente a la página acá podemos seguir viendo los demás anuncios ya no voy a volver a la página anterior desde acá voy a volver a tablero y desde acá vamos a ir viendo otras tareas que tenemos en la plataforma como pueden ver entonces hemos visto dos acá todavía quedan anuncios por ver pero voy a avanzar con esta que es rasca y gana vamos a dar clic y acá dice rasca y gana vale es más que tenemos que raspar acá con el mouse y vamos a ganar algunos puntos me parece que el máximo de puntos que puede ganar pueden ser hasta 10 bueno ahí vamos a ver simplemente se da un clic acá pues se raspa y como sale acá ha ganado cinco puntos cerramos y si le doy clic nuevamente me dice que he ganado cuatro puntos ahora mira he ganado tres puntos y buena vez se ha ganado vuelve más tarde puede rascar como tres veces al parecer bueno ganó los puntitos de esta que no viene nada de mal vuelvo al tablero pues me llamamos 72 puntos y la última es esta que dice mira y gana desde acá prácticamente lo que vamos a hacer es visualizar vídeos ya vamos para que cargue y acá podemos ganar también cinco puntos por vídeo visualizado simplemente damos clic esperamos que cargue y acá ya está el contador esto lo quito el volumen bueno bueno lo que tenemos que hacer acá es visualizar el vídeo durante todos los segundos que lo indican ya así que pauso para no perder tiempo eso también y continuamos bien ya van cinco segundos y vamos a ver que esto llega a cero y reclamar los puntos en este caso cinco puntos acreditado acreditado ya le damos ok y listo podemos cerrar el vídeo y visualizar pues los vídeos que quieran por completar ya entonces esas son las secciones que te ofrece la plataforma para ir sumando puntos vale ahora si quieres aumentar un poquito más los puntos siempre está la opción de invitar amigos y así informando red acá en refiere y gana puedes compartir tu enlace y la persona que se registre con tu link ella comienza con 25 puntos y tú también ganas otros 25 como sale acá obtenga recompensas ilimitadas al recomendar recomendar a sus amigos familiares y seguidores ganará 25 puntos por cada usuario que recomiendes y su referencia se dan no tiene 25 puntos ya así que esta es otra opción también que puedes utilizar como referir bueno ahí te dice invitar amigos amigos se unen ambos tienen bonificación vale y luego lo importante como cambiamos los puntos por dinero para eso vamos a ir acá donde dice canjear damos un clic y acá van a aparecer todas las opciones de pago ya tenemos para cobrar por paypal desde un dólar que es igual a 1950 puntos ya 2 dólares 3.900 puntos 5 dólares 9.750 puntos también acá tenemos diamantes para free file 100 y 100 mil 800 puntos son 100 diamantes y bueno aparte de eso también tenemos lo que es ahí bien donde puedes cobrar a partir de dos dólares que serían 3.900 puntos ya entonces tenemos paypal diamantes y existen que son las opciones de pago que tenemos para reclamar lógicamente nuestros puntos vale luego acá puedes ver las transacciones y acá ajustes de tu perfil si estás clic acá donde aparece tu nombre también tendrás las opciones para ir a lo que son tu perfil o ajuste no sé no me marcó ahí mi perfil transacciones desde acá puede cerrar sesión ya y bueno prácticamente de eso se trata la plataforma simplemente puedes ver todas las tareas sencillas que hemos visto desde esta opción y apenas llegues a los mínimos de pago pues puedes solicitar tus pagos y poco más que decir si tienes cualquier duda consulta o aporte como siempre puedes dejarla en los comentarios no olvides suscribirte al canal sea una la tal pasas a todo el grupo en telegram y recuerda nos estamos viendo próximos vídeos tutoriales hasta la próxima adiós